Coco Coco, nació en un zoológico en San Francisco en 1971 y se convirtió en una celebridad luego de que la psicóloga animal Francine Patterson le enseñó lenguaje de señas. Foto tomada de web, Coco murió este martes en Woodside, California, en la sede de la Fundación Gorilla, The Gorilla Foundation, creada y dirigida por Francine Penny Patterson. Tenía 46 años y era probablemente el ejemplar más famoso de su especie por su capacidad para comunicarse con el lenguaje a señas. De acuerdo con el país, según informa la Gorilla Foundation en un comunicado. La primate, que llegó a dominar mil palabras en lenguaje de signos, se ha convertido en un icono de la comunicación entre especies. La capacidad de Coco por el lenguaje y su empatía abrió la mente y el corazón de millones de personas, ha subrayado la Fundación. La primate ha fallecido mientras dormía y su muerte ha generado miles de mensajes de condolencia en las redes sociales. La psicóloga para animales Francine Penny Patterson se encargó de Coco cuando solo era un bebé. Por aquel entonces Patterson trabajaba en un proyecto científico sobre el lenguaje de signos. La científica y Coco pasaban muchas horas juntos cada día y se hicieron inseparables. Ella, aparte de alimentarle con biberones, comenzó a enseñarle lenguaje de signos con la ayuda de una intérprete para sordos. En tan solo dos años Coco ya había aprendido ochenta palabras. En 1974 la primate y Patterson se mudaron a la Universidad de Stanford. Allí la psicóloga fundó la Gorilla Foundation, una sociedad sin ánimo de lucro encargada de la protección y preservación de gorilas y otros monos mediante la comunicación entre especies y la investigación, tal como explican en su página web. Coco continuó su aprendizaje, poco a poco, fue ganando fama en todo el mundo y apareciendo en numerosos reportajes. En al menos dos ocasiones, apareció en la portada de la revista National Geographic. Coco de Gorilla Who appeared on our cover, could chat is, and even argue with scientists using sign language, she has died at the age of 46. pic.twitter.com.jx9blospi, nationalgeographic, arroba natgeo, 21 de junio de 2018 Aunque algunos científicos pusieron en duda las supuestas aptitudes comunicativas de la gorila, Coco se convirtió en una embajadora de su especie, amenazada por la explotación forestal y la caza furtiva en sus hábitats nativos de África Central. Entre los famosos que visitaron alguna vez a Coco están el fallecido Robin Williams y el bajista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers Flip.nl ¡Gracias!